Porque eres para mí toda una reina Me hacía el saber que tú me quieres y te deseas Te presumo como un loco que menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo porque la verdad parece que no me quita Andes como antes nadie te lo quita Y me siento poderoso como ningún hermano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo Porque eres para mí toda una reina Me hacía el saber que tú me quieres y te deseas Te presumo como un loco que menciono todo el día Te presumo para que el mundo sepa Que eres mía Y me hacía el saber que tú me quieres y te deseas Listo Un aplauso fuerte ¿Qué luchas? Que bueno Que bueno Que bueno ¿Quién vive y contundor? ¿Quién vive y contundor? ¿Quién vive? Mike